Y antes de volver a la final de la Liga de las Naciones, les recordamos que España juega mañana contra Suecia, también aquí en la 1. Esta tarde la selección se ha entrenado en el Bernabéu, donde este lunes juega el partido de clasificación para la Eurocopa. Nada más, hasta aquí esta edición más corta del Telediario. Que pasen una buena semana. Gracias por ver el video.